Música Ay, 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 si cae la, se mozón Si cae la cuando baila, señor El jugar, jugar, reventa, homo, no Si cae la cuando baila, señor El jugar, jugar, reventa, homo, no Nos dan a ti que se la llama, señor La reina de la puta luz Ay, 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 si cae la, se mozón Este botón, este botón, este botón Ay, 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 si cae la, se mozón Y cuando le vuelve con ella, a frente de gozón Ay, 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 si cae la, se mozón Cuando yo baile con ella, señor Si cae la, se mozón, como no Cuando yo baile con ella, señor Si cae la, se mozón, como no El jugar, jugar, bailo, señor Pues yo sé que ya es grande Ay, 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 si cae la, se mozón Si cae la, es una nota, baila, se mozón Ay, 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 si cae la, se mozón Nos dan a ti que se la llama, señor Ay, 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 si cae la, se mozón Que se mozón, que se mozón, que se mozón Ay, 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 si cae la, se mozón Bien, si cae la, se mozón Que se la rumba y listo Yo lo colo todo ¡Gracias! ¡Gracias!